Surge una convocatoria del PEAN de parte de Gaby, que tenía ganas de empezar a comunicar a través de otras formas, un poco la belleza mayor, y bueno, fui convocada a la par de mi compañera de trabajo, Valentín Ortiz, y empezamos a desarrollar un poco la muestra, y bueno, llegamos a este resultado que pueden ver hoy. ¿Qué sentido tienen las fotografías que se dan en blanco y negro? La lección del blanco y negro fue un poco en conjunto, era como que la veíamos de ese color. Un poco porque el blanco y negro como que transmite de una manera diferente, por ahí, más la emoción, el sentimiento, y no deja que todo lo otro que rodea, invada lo que en realidad quiere comunicar la foto. Entonces, por ahí, en una foto que comunica y que tiene como un sentido más allá de lo estético, la verdad que nos llamó la atención y lo propusimos entre las tres, poder llevarlo al blanco y negro. ¿Cómo fue trabajar con gente que no es modelo, que como tu profesión siempre se asocia a eso, y que las poses sean todas naturales, las tomas? La verdad que fue una experiencia súper grata, sobre todo porque ellos y ellas eran todos muy artistas, entonces todos sus trabajos dentro del PEDAN se vieron reflejadas en las fotos, porque la verdad que actuaban, hacían poesía, leían, como que un poco cada uno fue reflejando lo que es. También tomamos algunas ficciones, como lo que es la pareja de mujeres, que ambas eran compañeras de teatro y dijimos, bueno, ¿por qué no también llevar el tema de la sexualidad, los vínculos y las parejas a los adultos mayores?